Centenares de maestros adscritos a la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación iniciaron su marcha desde la avenida Fuentes de Morelia, rumbo a Palacio de Gobierno. Pese a las complicaciones para reunirse, ocasionadas por el operativo de seguridad instalado frente a Casa de Gobierno, se logró reunir un grupo de más de 400 personas que se dirigieron hacia la calzada La Huerta. La movilización de este día contempló el bloqueo de Avenida Madero frente a Palacio de Gobierno, donde hicieron un mitin para continuar el plantón de la Secretaría de Administración y Finanzas. Los docentes reclaman el pago por bonos atrasados y que se cancelen las evaluaciones impulsadas por la reforma educativa. El secretario general de la sección 18 de la Centenares de Michoacán, Víctor Manuel Zavalo Hurtado, afirmó que la Secretaría de Educación en el Estado no ha tenido voluntad política para resolver los conflictos con el gremio. En encuentros con medios de comunicación, el representante sindical manifestó que por este motivo es que se decidió emprender la marcha de este miércoles, pues afirman ya no estar dispuestos a recibir nuevamente respuestas negativas. En ese sentido, yo creo que más bien aquí lo que vamos a pedir al gobierno del Estado, que más bien todos los planteamientos que son legítimos y que son prestaciones que no ha pagado, que ya las cumplan. Para nosotros el magisterio sigue estando en pie de lucha, hoy vemos con la cantidad de maestros que tenemos que estamos más vivos que nunca y que vamos a insistir hasta no lograr la abrogación de la reforma educativa, pero ocupamos la voluntad del gobierno del Estado a que saque los temas que ellos mismos pueden ejercer y pueden operar. El pretexto para no responder a los temas, pues puede ser eso, que nosotros lleguemos con agresividad y que digan que somos los reijosos, que somos los que no queremos el diálogo y que en ese sentido la respuesta en lugar de darles a los planteamientos que tenemos, sea la represión, sean los golpes y en ese sentido los maestros lo vemos muy claro, es la provocación que si se va a ocupar en algún momento dado, pues lo vamos a hacer, pues toda la sociedad está encabronada, está en el hartazgo de todo lo que está pasando, pero creo que no es la vía y por eso siempre hemos manifestado que solamente se puede resolver con el diálogo, con las soluciones. A ellos se le suman los amagos y amedrentamientos que aseguran sufrir los que se encuentran en el plantón de la Secretaría de Finanzas y Administración por parte del subsecretario de Seguridad Pública, Carlos Gómez Arrieta. Los policías hicieron el bloqueo que nos decían que lo iban a hacer los maestros, bueno, creo que ustedes dieron constancia que el bloqueo de la vía carretera prácticamente fue la policía la que lo puso desde muy temprano. Con imágenes de Leonardo Segura e información de Cecilia Sierra y Uriel Morales, Agencia Cuadrativa. Grupo de Oro presentó